La noche de este viernes se realizaron varios operativos móviles y fijos en la subzona Manaví. Estos operativos se ejecutaron con el objetivo de cumplir y hacer cumplir el decreto ejecutivo 1282 por el toque de queda que rige en esta provincia. Coordinación que se articuló con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agentes de Tránsito, Intendencia y Control Territorial. Como Policía Nacional estamos articulados con grupos motorizados, humo, tránsito y servicio preventivo. En este operativo estamos activados 15 señores servidores policiales, vamos a hacer operativos focalizados. A la ciudadanía que colabore, haga conciencia de la gravedad de lo que está pasando en el mundo, el país y colabore con las autoridades. Los servidores se darán los resultados favorables del operativo. Teniendo como resultado la emisión de citaciones, retención vehiculares por infringir el decreto presidencial. Gracias. 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 Gracias.